Ahí está. ¿Qué oye habla? ¿Dónde viene? Aquí pasando por el mercado. ¿Usted dónde está? Yo no estoy ahí. Sí, pero justo enfrente de donde usted debe estar está mi hermana, en un restaurante. ¿Cómo así que usted no está? Porque le pedí a mi hermana que me avisara cuando usted llegara, estoy a pocas cuadras. Sí, un momento, pero usted dijo que nos íbamos a ver solos. O sea, imbécil, piense, mi hermana, ¿qué va a poder hacer si es una estúpida? Aquí, 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 aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con quién está hablando Albeiro? ¿Por qué no los microfonearon? Yo les dije que les tenían que poner micrófonos. No, pero aquí no lo requiere, Catalina. ¿Cómo que no lo requiere, jefe? Continúe. Vea, diabla, yo necesito hablar con usted. ¿Por qué no deja a Hilda allá y se viene usted para acá? Hola. ¿Cómo así, Albeiro? ¿Es que usted llegó sin Daniela o qué? No, no la traje, porque primero necesito hablar con usted. Ese no era el trato. A ver, la tengo a una escuadra, no se preocupe. Simplemente le estoy diciendo que antes necesito hablar con usted. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué? Nosotros ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar. Vea, diabla. Esto lo tenemos que quitar de una vez. Nosotros decidimos que no vamos a hacer el canje aquí. Mari. En serio, te va a caer súper bien rin. ¿Para qué me vas a hacer? Yo tenía el pelo azul, verde, amarillo. ¿Cómo va a que él decida? ¡Machi! 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 ¡Guau, guau! ¡Ladra la perra! Oye, te veo seca, flaca. Mira, siendo dieta se me nota. Y háblame tú de esos ojitos chiquititos. Hazle la boca y finge demencia. Mira, te presento a Mariana. Ahí es la pollita. Y mira, no tiene el rostro, tiene el rostro. Date la huetica. Y no tiene el cuerpo. Tiene la cuerpa. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Qué le hago? ¿Qué? Lo que pasa es que Mari hoy se va a iniciar en esto de el modelaje, el protocolo, el mundo del entretenimiento. Y tú sabes que la necesita un poquito más proyectada, más hembra, como nos gusta. Claro, sí, porque para esos eventos del protocolo, a mí te tienes que ver bella, bella, espectacular, ¿sí? Y caíste en las mejores manos, porque yo te voy a poner guau recontra guau. Ven, siéntate en mi trono. ¿Lista? Estallas venenosas para con ese esparcino. ¡Machi! ¡Machi! Eh, tráeme un tinte rubio. No, 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 mejor un rubio oscuro, con un agua de 10. Espera, Ringo, es que creo que no estamos hablando el mismo idioma. Necesito el cambio de look, pero no tengo tiempo para ponernos a tinturarle el cabello, porque el asunto es para allá, así que algo más rápido, piensa. Ay, piensa, piensa, Ringo, siempre la gallina viene así, corriendo, ya. Una peluca. Mira. Me encanta, en la rubia estamos de moda. Mira esto, se le ve bello. No, rubia no. No, estoy igualita a ti, no me gusta. Bueno, sí, es verdad. Además, te ves vieja, te ves como en el título 15. Vamos a buscarte otro tono, así, boom, boom, boom. Ay, aquí hay, mira. Mira. Este tono te puede quedar bellísimo. Es que ese rojo no está tan top, Ringo. Sí, nada más se parece el color izquierdo. No, 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 en serio. Necesito proyectarla como con más fuerza, más latina, más... Más latina. Piensa. Ya. Sí, mira lo que tengo, machi. Don, 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 latina, latina, latina. Mira cómo se va a ver de bella. Ya la maquilla, ¿de acuerdo? ¿Te ayudó? No. Sí, yo le pongo esta. Vas a quedar impactada. Mira. Me encanta. Quedó como toda una reñita, ¿sí es? ¿Estás lista para ser coronada? Bueno, entonces, vamos de una. Usted me ha cambiado las cosas sobre la marcha y eso a mí no me gusta. No, 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 momentico. Simplemente le estoy diciendo que usted aquí no es la única que pone las condiciones. Yo también pongo condiciones. ¿Sí me entiende o no me entiende? Perfecto. Perfecto. Entonces, hagamos una cosa. Usted se queda con Daniela y yo me quedo con Hilda. ¿Usted qué está diciendo? ¿Se chifló o qué? No juegue conmigo, Albeiro. A mí no me va a temblar la mano para volarle los sesos a su mujer. En cambio, usted no va a ser capaz. Usted no tiene la sangre, no tiene las agallas. A ver, está desgraciada con el celular, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues imagínese que esta vieja, ¿qué pasó? Pues que esta vieja dijo que iba a matar a Hilda. ¿Qué le dijo? Pues que iba a matar a Hilda, Jota. Sí, sí, fue eso, sí. No se preocupe, patrona, que yo voy atrás. Ya, tranquilo, no la llame más. Vamos para adentro. Esta vieja apagó el celular, Jota. Vamos para adentro y nos tomamos algo mientras la esperamos, ¿sí? Para bajar estos nervios que tengo, compadrito. Es que esa vieja sabe que esa vieja me apagó el celular, es la porquería, hombre. Tranquilo, tranquilo, paciencia, paciencia y atento, compadrito. Atento. Shapiro, va, me apagó el celular, hombre. Eso, mira. Los labios, divina, ella, espectacular. Bella, bella, bella. Mira. Atrás, divina, regia. Guau, recontra, guau. Bueno, llegaron las pintísimas, nena, quedaste espectacular, me encanta, Ringo. ¿Para qué veas? Pues me siento rara. Ay, en cuestión de acostumbrarte, toma. Te trajo unos modelitos con los que se te va a ver el cuerpo más regio de lo que lo tienes. ¿También? Vámonos, bebé, que la demora me perjudica. ¿Pero es tan bonita? Es divino, confía en mí, mami. Ringo, después cuadramos la cuenta. Dale, machi. Chao, está divina, ya te medio retocas las sombritas y listo, ¿ok? Bueno, nenas, que les vaya bien el protocolo, ya saben, a producir el bolso, el moned. Bajo, nena, que vamos tarde. Camine, camine, sentémonos aquí, pidamos algo de tomar, venga. Venga, ¿todo bien? Sí. Dos guarapos, hágame el favor. Sí, el mío sin azúcar, por favor. Sí. Praga, Praga, entren al restaurante, necesitamos el registro fílmico de todo lo que está sucediendo. Esa vieja por el teléfono me dijo que le iba a meter un tiro a Hilda. No, no, es que loca ha estado siempre esa desgraciada. Por eso, por eso, Jota, es una gorsocia, ¿sí me entiende? En este momento esa mujer tiene sartén por el mango. Sí, compadito, escúcheme, sí, hágame caso, hágame caso en lo que yo le digo, entreguémosle a Daniel y verá que ella nos va a devolver a doña Hilda. No podemos hacer eso, Jota, esa mujer no tiene ética, esa mujer es una porquería, es que usted no entiende, esa mujer no tiene sentimientos, no tiene remordimientos. No, pero yo apuesto que no. Muchas gracias. Gracias, hombre. No, compadito, no, usted está equivocado, ¿para qué le va a servir a doña Hilda? Doña Hilda no sirve para nada, bueno, ¿para qué le va a servir a la diabla doña Hilda? Nada. Acuérdese del dinero que dejó Marcial, esa mujer nos va a pedir ese dinero. Bueno, sí, pero para usted, ¿qué es más importante en ese momento, dinero ese que dejó el señor don Marcial o la vida en este momento de doña Hilda? Por aquí, por favor. Apúrate que vamos tarde y no quiero que se me vaya a enojar la gente del evento, tú sabes cómo es, hay que ser muy responsables, sobre todo porque es la primera vez. Ponte el vestido rosado, ese que te quedó divino, se ve un cuerpazo. Te ha pasado tan bien hoy. Y lo que falta, porque después del evento tenemos tiempo para sumarnos alguito. Bye, nene. Digo, pues, ¿qué pasó? ¿No es que estaba en camino? Ay, sí, relaja la película, que no te imaginas todo lo que nos ha pasado hoy. Ahora, ¿con qué cuento chino me va a salir demonia? ¿A ti quién te dijo que ahí me decían demonia? Coge fama y échate a dormir, así es. Bueno, hace tiempo no me lo decían, pero me gusta, me siento como poderosa. ¿Qué pasó con la muchachita? Hable a ver. Ay, bueno, ya ven, te cuento. Mira, vas a tener que darme un bono extra, porque hoy he puesto en práctica todos mis conocimientos en moda, glamour y demás. Te he convertido en una gomelita insoportable y fastidiosa, tremenda reina. ¿Y es que está muy buena o qué? No sabes la muñeca que te llevo, de verdad. Es más, estoy tan segura de que esta reinita te va a volver loco, ¿viste? Te va a desordenar hasta la conciencia. ¿Sabes qué demonia? Me está poniendo sabroso yo y esa mente a volar. Muévanse que quiero conocer la reinita. Hágala ver. No te preocupes que dentro de poco te la llevo. Eso sí, Titi, te llevo un venenito, porque a pesar de que la nena es un poquito loquita y todo lo que tú quieras, no te lo va a soltar así de fácil, pero lo tengo todo bajo control, apenas para que nos desordenemos. Yo a esa reinita, ¿sabe qué? La llevo al mismísimo paraíso. Venga. ¿Cuántos años tiene la muchachita? 17, 17 añitos, yo te lo prometí, solo colágeno, recién desenvueltica, poco manoseada y lista para el consumo. No, siendo así, voy a salir por la puerta grande como los toreros. En base, voy a poner el traje. Para torear esa becerrita. Yo veré la propina, ¿no? Porque me he portado más que bien. Hablamos pues, disculpa. Chao, cosita. La demonia también me la muela. Mariana, ¿qué te hiciste en el cabello? Pues, ¿qué me hice? Pues, me lo pinté. ¿Te acuerdas del trabajo que te había comentado de protocolo y eso? Bueno, pues, ya voy a empezar a trabajar. Y necesitan niñas elegantes, bonitas, sofisticadas. Y yo con ese color de pelo que tenía, pues, no clasificaba. No te creo, Mariana. Y pilas. Pilas porque te estás desviando del camino que nos enseñó Daddy Mom. Tú muy bien lo sabes, ¿o no? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Porque me subo en una moto y me pinto el color del pelo? No me importa, Mariana, que te subas a una moto, que te pintes el pelo, que hagas lo que quieras. Pero, Mariana, ¿dónde va a parar esa moto? ¿Qué te puede llegar a pasar? ¿Te cabe en esa cabecita? Ah, ok, hermanito. Y según entonces, tu intuición, ¿a dónde va a ir a parar la moto? No sé, no tengo ni idea. Pero por la cara de esa vieja, que no sé dónde te quiera llevar. Y no creo que sea una iglesia. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Tienes toda la razón. No es a ninguna iglesia porque yo odio las iglesias. Y no seas tan sapo que ya te dije que me voy a trabajar. Me voy a ir a cambiar. Ey, Mariana, no. Mariana, sí te ves bien. Me voy a trabajar. Y sí, sé que me veo bien. Pero me tengo que cambiar para verme mejor, para verme más mujer. Y no así como una peladita, como me veo ahorita. Entonces, mira, si es un favorita, sales, porque me voy a cambiar. No, Mariana, no. Para afuera, para afuera. Chao, chao, chao. ¿Y dónde está Gómez? Gómez tendría que estar adentro en el restaurante. ¿Quién le dio la orden de salirse? Gómez, de inmediato en la zona del restaurante. Ya mismo. Gómez. Gómez, estamos en el Canal 2. Responda. ¿Por qué no está adentro del restaurante? No puede ser. Ay, ¿sera que sí? Bueno, sí, tengo una idea. Espero que sea buena. Échala, échala. ¿Por qué no vamos a la policía y les contamos del secuestro de doña Hilda? Bota, usted sabe que en este pueblo no podemos hacer eso. Usted sabe que esas cosas no las podemos hacer. Bueno, sí, pero las cosas han cambiado, compadrinito. Recuérdese que el policía ese corrupto que antes le ayudaba a la diabla está muerto. El alcalde ese que le tapaba todas las cosas a la diabla también está muerto. ¿Quién quita que ahora en la policía sea ya gente buena? Es que no podemos llegar allá a la estación de policía. ¿Qué vamos a decir? ¿Que la diabla secuestró a Hilda? ¿Nosotros tenemos secuestrado a Daniela también? No, 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 no. Es que es precisamente eso. Vamos a decir que nosotros tenemos a Daniela. Vamos a entregarla. ¿Cómo que entregarla? Sí, les decimos que nosotros la tenemos porque no queremos que la diabla de pronto mate a doña Hilda. Entonces que venimos a entregarla como en son de paz, un caso de paz para ellos, ¿sí? Ah, pues, ¿sabe qué? No, 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 no está descabellado eso que está diciendo. Pero venga, tenemos que asegurarnos que el comandante no sea un corrupto. Sí. No, bueno, sí. ¿Por qué no le decimos al señor don periodista, a Daniel, que si llama a alguno de sus amigos periodistas para que le averigüe los antecedentes de los nuevos policías, ¿no? Dejo una, lo hacemos, pero póngale cuidado. Si ese man llega a ser corrupto, no hacemos nada. Nada, compadrito, le prometo que echamos la idea al tiesto, tranquilo. Bien, bien, buen día. ¿Cuánto le llevo, mi hijo? Tome vea, veinte lucas ahí para que le dé a sus hijos. ¿Vemos qué le digo? Camine, Jota, tome esa vaina. No, es que estaba llena de azúcar. Muchas gracias. Fuímonos. Sí. ¿Escuchó lo que dijeron? Mimi, ¿por qué no hablan claro? Se van a ir a la policía y van a llevar a Daniela. No los dejes salir. Hay que agarrarlos. Se van con nosotros. Los espero en la lancha. Muémosle. Como man de patrón a flaco, pendiente ahí. Entonces, qué mala cara, pendiente de que las víctimas van saliendo, pendientes, todos en la jugada. Vamos a cogerlos. Ey, hombre, necesitamos dos refuerzos ya aquí en la plaza. Sí, en la plaza, hombre. Los maya no nos pueden volar, los necesitamos vivos, los quiero vivos a los dos. ¿Por qué están saliendo solos? Braga, se acercan dos sospechosos. Se acercan varios sospechosos. Cuidado, están armados. Todos alerta, todos alerta. Contrate a un sicario para que me matara. ¡Suscríbete al canal!